...tocó remontar y así lo hizo... ...un Melilla baloncesto que se tocó con un conjunto del Prac... ...que dejó a Melilla sin ningún tipo de complejos... ...el primero y cuarto solo tuvo un equipo sobre el terreno de juego... ...que fue el catalán... ...los melillenses saltaron a la cancha del Javier Inbroda... ...sin intensidad y muy permisivos en defensa... ...Serrano y Nicolic se hicieron dueños de la zona... ...mientras que en el perímetro, Nogués y Ross... ...noquearon a los locales que recibían un parcial... ...de 12-27 en un visto y no visto... ...el Festival Anotol del Tiro Exterior Catalán... ...continuó en el segundo cuarto... ...donde de la mano de Nogués y Ross... ...se marchaban del partido 24-41 en el minuto 15... ...Melilla baloncesto reaccionó tímidamente... ...para acercarse a 10 puntos 31-41... ...pero de nuevo un triple dale de Ross... ...desmarcó el intento melillense... ...al descanso el marcador reflejaba un preocupante... ...36-48 a favor del conjunto verde y negro... ...más por las sensaciones que transmitía el equipo... ...que por el resultado en sí... ...tras el paso por los vestuarios... ...el equipo de Alcoba se pintó la cara... ...y salió decidido a darle la vuelta al marcador... ...Catel y Ruyck se plantaron cara a cara... ...con las torres catalanas Serrano y Nicolic... ...y poco a poco los melillenses... ...fueron recortando diferencias en el marcador... ...los catalanes mantenían el pulso al partido... ...pero el equipo de Alcoba... ...seguía creciendo de la mano de Garrido... ...jugó 32 minutos tras la lesión de Eric... ...un parcial de 20-15... ...dejaban el electrónico en 51-63... ...con el cambio de defensa... ...el equipo melillense frenó el ataque catalán... ...que pasó a jugar por dentro... ...a buscar el perímetro... ...con ella... ...pero con una mayor intensidad y agresividad... ...el equipo comenzaba a dominar el tempo de partido... ...llegando a empatar el choque a 63... ...a falta de 7-56 para el final del encuentro... ...tras un parcial de 13-0... ...un robo de un gran tasiaras... ...ponía a los melillenses por primera vez... ...por delante en el partido... ...6-7-6-6... ...a seis minutos para el final... ...el choque parecía evocado a un final de infarto... ...pero emergió la figura del pivo Edu Batel... ...que contra el lanzamiento de frontales... ...de cuatro metros... ...consiguió dar la vuelta al marcador... ...logrando de esta manera... ...un colchón necesario... ...para administrar los puntos finales... ...y lograr la primera victoria... ...en casa de la temporada... ...por 83-77... ...Alejandro Arcova destacó el trabajo de sus jugadores... ...tras el descanso... ...yo creo que es un partido que ha tenido... ...dos fases muy diferentes... ...creo que hemos empezado el partido en el primer cuarto... ...sin tensión, sin agresividad... ...y sin nuestra señal de identidad... ...hemos estado muy flojos en el bloque directo... ...ellos nos han atacado muy bien... ...nos han sacado muchas ventajas en esas situaciones... ...y han dominado... ...todas situaciones de que eran uno contra uno... ...que eran de rebotes, todos... ...yo creo que han sido superiores en el primer cuarto... ...hemos sacado un partido importante en casa adelante... ...estos partidos malos... ...o partidos que no son todos los buenos que queríamos... ...y que también tenemos muchos problemas de baja... ...pues hay que también ganarlo". El técnico catalán Agusti Llulbe... ...felicitó a Melilla por su victoria. Ante todo felicitar a Melilla Baloncesto... ...por el trabajo... ...por el inmenso trabajo que han hecho en... ...en la segunda parte... ...para darle la vuelta a este partido... ...evidentemente es un partido en el que... ...las cosas se nos han puesto de cara... ...a nivel de juego, a nivel de acierto... ...sobre todo en la primera parte. Los mayidenses se colocan entre los mejores equipos... ...te la decolem... ...oro. ¡Aplausos! ...